Arrancó la aplicación del refuerzo anti-COVID a adultos mayores. Este miércoles comenzó la aplicación del refuerzo de la vacuna contra COVID-19 a adultos mayores de 60 años en Pachuca y 13 municipios más. Por parte de la Secretaría de Salud Estatal y la Delegación en Hidalgo de Programas para el Bienestar, en la capital hidalguense, la afluencia a las sedes establecidas fue moderada, por lo que la estadía de los beneficiarios fue corta durante el proceso de inoculación. De acuerdo con datos ofrecidos por Abraham Méndez y Centeno, Delegado en Hidalgo de Programas para el Bienestar, en total se han aplicado 5.213.170 vacunas anti-COVID a hidalguenses mayores de 18 años, con lo que se logró una cobertura de 95% con al menos una dosis. Por información de Galilea Monroy Gracias. 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 Gracias.